Al cierre de mayo, la industria automotriz fue impactada por la crisis sanitaria, pues reportó las peores cifras desde hace más de una década, al grado que tan solo en dicho mes, la producción de vehículos en México cayó 93.7%, la exportación disminuyó 95.1%, en tanto que el mercado interno hiló 36 meses a la baja con una disminución de 59%. En videoconferencia de prensa conjunta, diversas asociaciones de la industria automotriz expusieron el impacto del cierre de actividades por COVID-19, por lo que solicitaron urgentemente que se reactive toda la cadena automotriz, incluyendo las distribuidoras de vehículos y los pisos de venta, a fin de evitar que cientos de pequeñas empresas quiebren. Para el resto del año, considerando el profundo impacto en la economía derivado de la pandemia, el sector automotriz estima de manera preliminar que la producción automotriz caerá entre 20 y 30% y las exportaciones otro 33%, pero esto aún dependerá de cómo se reactiva la economía.